Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fara Illescas y yo soy comunicadora. Estudié publicidad y ciencias de la comunicación en la Universidad San Carlos de Guatemala. Sin embargo, siempre me ha gustado escribir, a pesar de no ser periodista. Este gusto me llevó a trabajar en siglo XXI en la sección de vida, donde mi jefe, capitán y capataz era Gabriel Arana. Para mí fue un gran maestro armado de mucha paciencia, que no es porque lo esté escuchando, pero le agradezco mucho por eso. Mi experiencia periodística allí, laboralmente, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Los temas de ciencia, arte y música eran mis favoritos. Parte de mi trabajo era literalmente ir a los conciertos y pasarme la bomba y escribir sobre ello. Era algo que yo ya hacía desde antes y ahora me pagaban por eso. Entonces yo me sentía así increíble. Tuve la oportunidad de cubrir el primer Empire Music Festival que hubo en Guatemala. Y bueno, cubrí otros dos más después, pero la verdad que me la pasaba genial. Pude cubrir el concierto de Molotov que hizo uno aquí en la capital y otro en Xela. Y si me, bueno, debo recalcar que es una de mis bandas favoritas. Estar frente al escenario y luego caminar en un espacio que está entre el público, ¿verdad? Que lo separan así como vallas de metal. Esa sensación de tener ese privilegio de estar ahí es una sensación increíble. Pues para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Tuve yo la oportunidad de entrevistar a artistas que admiraba mucho como la Mala Rodríguez. Incluso pude darle un espacio a bandas emergentes guatemaltecas y jóvenes emprendedores que ahora, muchos años después, tienen carreras empresariales exitosas. También tuve el honor de entrevistar a grandes de la plástica guatemalteca como a Manolo Gallardo, a César Fortuny y a Víctor Hugo Valenzuela. Valenzuela me regaló un cuadro auténtico en agradecimiento a la entrevista. Y él lamentablemente falleció en el 2018, víctima de un trágico accidente en la ruta interamericana. Un tráiler que pasó llevándose bastantes carros y ahí falleció él. Entonces, esa es una de las cosas que uno en el momento dice ¡Hala, qué buena onda que me regalaron un cuadro! Pero la vida, pues, además del recuerdo, le dio otro gran valor, ¿verdad? Póstumo, y sí que lamentablemente. Pero tampoco olvido, por ejemplo, la vez que entrevisté a Adriana González, la soprano y segunda guatemalteca en ganar el concurso Peralia, creado por Plácido Domingo, o cuando logré entrevistar a Mayim Pialik. La actriz que interpretaba a Amy Farrah Fowler en la serie de The Big Bang Theory. Y, pues, precisamente, casualmente, cuando yo le dije que mi nombre era Farrah como su personaje, ella soltó una carcajada de cochito, así como ¡Ja, ja, ja! Y me dijo que nunca había conocido a una persona con ese nombre. Entonces, la verdad que fue otra cosa muy gratificante, pues, nos llevamos muy bien a pesar de ella ser toda famosa. También recuerdo cuando entrevisté a Andruyan, escritora y diuda del astrofísico Carl Sagan, y lo hice para el estreno de la serie Cosmos de National Geographic. Entonces, estas últimas experiencias fueron especialmente alegres o gratificantes para mí, porque lo logré gracias al dominio del inglés, que me facilitó la comunicación con ambas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que uno tenga esa herramienta. También, la misma fascinación por la ciencia me dio la oportunidad de entrevistar al cosmonauta Mijail Kurnienko. Les digo cosmonauta porque los rusos son cosmonautas y los gringos son astronautas. Por eso él era cosmonauta, ¿verdad? Entonces, él pasó un año entero en la Estación Espacial Internacional. En esta entrevista, aprendí que como especie, estamos más cerca de extinguirnos que de emigrar a Marte. Entonces, estamos muy lejos de eso. Y él, que estuvo un año en el espacio, para él lo mejor de estar un año en el espacio fue regresar, porque extrañaba demasiado la Tierra. O sea, que tenemos muy pocas probabilidades de irnos a Marte. Bueno, pues, con esto creo que ya mero termino, no se me cansen. Agradezco la oportunidad de compartir un poco mi experiencia con ustedes y quiero dejarles algo que se me ha venido a la mente, pero que no había compartido con nadie porque no sentía que a nadie realmente le importara. Pues, mi mamá ve un programa que se llama En diálogo con Longobardi, del periodista argentino Marcelo Longobardi. En la presentación dice algo así como, yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que no pensaba contar es un arte muy complejo que no se consigue siempre. Y esta creo que es una lección importante porque cuando él dice que provocar que el entrevistado hable de cosas que no esperaba contar, yo pienso, no es tan complejo porque en mi experiencia he descubierto que para lograrlo tenés que hacer preguntas fuera de lo común, fuera del tema que se está tratando, e incluso preguntas consideradas estúpidas. Entonces, funciona porque el entrevistado cree que como supuestamente no sabes de qué estás hablando, se siente en la necesidad de inflar sus respuestas. De esa manera, para contando lo que no esperaba contar. No sé si me voy a entender así como que para impresionarte, para diciendo cosas que no esperaba decir. Y se obtienen respuestas súper interesantes. Entonces, otro de mis consejos y ya el último es que siempre se informen bien acerca de lo que van a preguntar o a quién van a entrevistar porque también parecer ignorante pues es muy chafa y la gente se da cuenta. Y entonces eso se refleja en las respuestas y la entrevista no funciona. Así que vayan siempre preparados a sus entrevistas. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva de algo mi experiencia. Y como último consejo, sáquenle mucho el jugo a Gabriel.